¿Estás llorando? ¡Claro que no! ¡Lárgate! Me consolaría si yo estuviera llorando. Me gustaría que lo hicieras. Pero tú no llorarías, ¿o sí? Eres fuerte. ¿Tú crees? ¡Goyo! ¡Yo no necesito que me lo sientes! ¡No te la tragues! ¡La agregaré a mi inventario! Satoru, no debes burlarte de los débiles. ¿Quién es tan estúpido como para burlarse de los fuertes? Tú eres el que sin querer ha hecho más leña al fuego, Geto. ¡Señorita Utahime! ¿Se encuentra bien? ¡Shoko! Estaba preocupada por usted. Lleva dos días sin comunicarse. ¡Shoko! ¡Shoko! ¡No debes volverte igual que esos dos! No va a pasar. Esos dos son de lo peor. Utahime ya pasó por ahí. Se van a caer. ¡Cierre el pico!